Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es si, no existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé qué fue, pero caí Estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mi meme de mente Me tiene gastando todos los presidentes No es común, ella es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma' De ti siempre quiero más De que está riquísima Tú estás la víctima, si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Excepto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todos sean testigos De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex Ni todos los wannabes que tiran la vía Y te enamoran para hacerte sufrir Y conóceme Yo soy diferente Maestra pa' ser lista Que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky Hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peaky A ti mi flow youngster Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobrina, me falta Yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que tú sean testigos De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, 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 tú me tienes Bien mal del coco Yeah, 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 yeah Dale ex Música pa' mojarte, bebé Uh, yeah, 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 yeah Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es si, no existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé qué fue, pero caí De ti que me mudó de país La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes Es como un rey es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero más De que está riquísima Tú estás la víctima, si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar un poquito hasta llegar Es esto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todos sean testigos De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex Ni todos los wannabe que tiran la vía Y te enamoran para hacerte sufrir Y conóceme Yo soy diferente Maestra pa' ser lista Que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky Hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peaky A ti mi flow youngster Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobre y no me falta Yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo ciente y el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Oh Yeah, 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 yeah Dale ex Música pa' mojarte, bebé Uh, yeah Goza Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es sí No existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo ciente y el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé qué fue Pero caí A ti que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí me mente Me tiene gastando todos los presidentes Es como un rey es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero más De que está riquísima Tú estás la víctima Si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Excepto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo ciente y el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todo sea un testigo De como tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex Ni todos los wannabies que tiran la vía Y te enamoran para hacerte sufrir Conóceme, yo soy diferente Maestra, pase lista Que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow, pique Y a ti mi flow ya está Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobrina, me falta Yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo ciente y el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que tú sean testigos De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Oh, yeah, 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 yeah Dale exc Música pa' mojarte, bebé Uh, yeah Rosa Yeah, yeah, yeah Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé qué tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es sí, no existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé qué fue, pero caí Estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes No es común, ella es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero, ma De que está riquísima Tú estás la víctima si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Excepto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todos sean testigos De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex, ni todos los wannabies que tiran la vie Te enamoran para hacerte sufrir Y conóceme Yo soy diferente Maestra pa' celista Que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peaky A ti mi flow young star Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobrina me falta Yo picho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que tú sean testigos De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco, oh Yeah, 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 yeah Dale ex Música pa' mojarte, bebé Uh, yeah Rosa Yeah, 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 yeah Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé qué tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es sí No existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé qué fue Pero caí Estoy que me mudó de país La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mi meme mente Me tiene gastando todos los presidentes No es común, ella es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero, ma De que está riquísima Tú estás la víctima Si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Es esto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todo sea un testigo De como tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex Ni todos los wannabe que tiran la vía Y te enamoran para hacerte sufrir Conóceme Yo soy diferente Maestra parcelista Que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peaky A ti mi flow youngster Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobrina me falta Yo picho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todos sean testigos De como tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Yeah, 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 yeah Dale, sí Música pa' mojarte, bebé Uh, yeah Goza Goza Yeah, 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 yeah Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es sí No existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé qué fue Pero caí Estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes No es como un rey, es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero, ma De que está riquísima Tú estás la víctima Si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Excepto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos Y que todos sean testigos De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex Ni todos los wannabies que tiran la vía Y te enamoran para hacerte sufrir Y conóceme Yo soy diferente Maestra pastelista Que yo estoy presente Si quieres me tatúo Tu nombre en la frente Me tienes hooky Hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peaky A ti mi flow gangsta Tú no eres fácil Y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobrina Me falta Yo he dicho a todas las que dicen Que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo Con lo que están por ti Mi corazón era de hielo Y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo Para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos Y que todos sean testigos De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco, oh Ya, 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 ya Dalex Música pa' moverte, bebé Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es si, no existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo es sin ti, el tiempo es perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar No sé quién fue, pero caí Estoy que me mudó de país La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes No es común, ella es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero, ma De que está riquísima Tú estás la víctima, si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Es esto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo es sin ti, el tiempo es perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos Y que todos sean testigos De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex Ni todos los wannabe que tiran la vía Y te enamoran para hacerte sufrir Conóceme, yo soy diferente Maestra, parcelista Que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow, piki A ti mi flow, gangsta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobra y no me falta Yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Yeah, 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 yeah Dale, yeah Música pa' mojarte, bebé Uh, yeah Goza Yeah, yeah Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé qué tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es si, no existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar No sé quién fue, pero caí Estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes No es como un rey, es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero más Y es que está riquísima Y tú estás la víctima Si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Es esto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todo sea un testigo De como tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex Ni todos los wannabe que tiran la vía Y te enamoran para hacerte sufrir Conóceme Yo soy diferente Maestra parcelista que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peaky, a ti mi flow gangsta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobrina me falta Yo picho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos Y que todos sean testigos De cómo tú me tienes Me tienes loco 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 tú me tienes Bien mal del coco Yeah, 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 yeah Da alex Pusica pa' mojarte bebé Uh, yeah Goza Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es si, no existe no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé qué fue, pero caí Desde que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes Es como un rey es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente De ti siempre quiero más De ti siempre quiero más De ti que está riquísima Que tú estás la víctima Si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Un poquito hasta llegar Es esto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano Y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex Ni todos los wannabes que tiran la vía Y te enamoran para hacerte sufrir Conóceme, yo soy diferente Maestra, parcelista Que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow, piki A ti mi flow, gangsta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobre y no me falta Yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano Y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Yeah, 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 yeah Dale, that's good Música pa' mojarte, bebé Goza Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es si, no existe no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo siente el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé quién fue, pero caí De ti que me mudó de país La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí me mente Me tiene gastando todos los presidentes Es como un rey es diferente Se buscó conmigo y era de la ambiente Ma, de ti siempre quiero ma De ti que está riquísima Tú estás a la víctima Si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Es esto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo siente el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano Y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex Ni todos los wannabe que tiran la vía Y te enamoran para hacerte sufrir Conóceme Yo soy diferente Maestra parcelista Que yo estoy presente Si quieres me tatúo Tu nombre en la frente Me tienes hooky Hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow, picky A ti mi flow, gangsta Tú no eres fácil Y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobrina Me falta Yo dicho a todas las que dicen Que están pa' mí Pero tú tienes que hacer Lo coloqué tan por ti Mi corazón era de hielo Y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo Para mí es suficiente El tiempo sin ti El tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos Y que todos sean testigos Y que todos sean testigos De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Dale, fitted Música pa' mojarte, bebé Oh yeah Goza Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es si, no existe no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo siente el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé qué fue, pero caí Estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes No es como un rey, es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero más El estilo para mí es suficiente El tiempo siente el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex, ni todos los wannabe que tiran la vía Y te enamoran para hacerte sufrir Y conóceme, yo soy diferente Maestra paselista que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow piki A ti mi flow gangsta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobrina me falta Yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Yeah, 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 yeah Dale, música pa' mojarte, bebé Uh, yeah, goza Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé qué tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es sí No existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé qué fue Pero caí, estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes No es común, ella es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero más De ti que está riquísima Tú estás la víctima, si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Excepto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que tú sean testigos De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex Ni todos los wannabe que tiran la vía Y te enamoran para hacerte sufrir Conóceme, yo soy diferente Maestra, parcelista, que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow, piki A ti mi flow, gangsta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo, tome sobrina, me falta Yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Oh yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Pusica pa' mojarte, bebé Oh yeah Bosa Going, going, going I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, going, going Yeah Yeah I'm falling I'm falling Yeah I'm falling I'm falling I'm falling I'm falling I'm falling 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 Can't you hear me calling 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 I don't know this often Nauseous Nauseous All these pills I'm laughing Cautious Cautious With my heart Be cautious Yeah Swear I don't know the subject Don't take my love And leave me in a coffin Yeah 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 Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento, mi corazón se robó Contigo todo es si, no existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo, para mí es suficiente El tiempo es sin ti, el tiempo es perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar No sé quién fue, pero caí Estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me mente Me tiene gastando todos los presidentes No es como un rey, es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero, ma De que está riquísima Tú estás la víctima, si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me puedo enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Excepto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo, para mí es suficiente El tiempo es sin ti, el tiempo es perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex, ni todos los wannabe Que tiran la vía y te enamoran para hacerte sufrir Conóceme, yo soy diferente Maestra, pase lista, que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow, piki A ti mi flow, gangsta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobrina, me falta Yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Oh, oh, yeah, 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 yeah Dalex Música pa' mojarte, baby Oh, yeah Goza Yeah, yeah, yeah Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es sí, no existe no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo siente el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé quién fue, pero caí Estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me de mente Me tiene gastando todos los presidentes Es como un rey es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente De ti siempre quiero más De ti que está riquísima No estás la víctima, si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Es esto Es esto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo siente el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todos sean testigos De como tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex Ni todos los wannabe que tiran la vía Te enamoran para hacerte sufrir Y conóceme Yo soy diferente Maestra pacelista que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peaky A ti mi flow canta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobrina me falta Yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Yeah, 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 yeah Dale, yeah Música pa' mojarte, bebé Uh, yeah Goza Yeah, yeah Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo 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 todo es sí No existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé qué fue Pero caí Estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes No es como un rey, es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero más De que estás riquísima Tú estás la víctima Si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no There's no way, no Es esto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente Eh El tiempo siente el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todos sean testigos De como tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes, bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex, ni todos los wannabies que tiran la vía y te enamoran para hacerte sufrir Eh Conóceme, yo soy diferente, maestra paselista que yo estoy presente Si quieres me tatuo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peaky, a ti mi flow gangsta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta, contigo tome sobrina me falta Yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente Eh El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todos sean testigos De como tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes, bien mal del coco Yeah, 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 yeah vista no existe, me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste, desde ese momento mi corazón se robó, contigo todo es si, no existe, no, Bésame y dime qué sientes, si quieres repetirlo para mí es suficiente, el tiempo es sin ti, el tiempo es perdido, me siento vivo si estoy contigo, Dios enséñame a volar, no sé qué fue, pero caí, estoy que me mudé pa' ir, la conocí aquella noche enchilado, desde que la vi me tiene enamorado, ahora no sale de mí, me me mente, me tiene gastando todos los presidentes, no es común, ella es diferente, se buscó conmigo y era del ambiente, ma, de ti siempre quiero más, de que está riquísima, que tú estás la víctima, si Romeo me lo dijo ya, que con un beso tuyo yo me pueda enamorar, pero si te beso, baby, no podré parar, voy a tener que bajar, un poquito hasta llegar, excepto. Bésame y dime qué sientes, si quieres repetirlo para mí es suficiente, el tiempo es sin ti, el tiempo es perdido, me siento vivo si estoy contigo, Dios enséñame a volar, quiero recorrer el mundo contigo, agarrado de las manos y que tú sean testigos, de como tú me tienes, me tienes loco, 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 tú me tienes, bien mal del coco, me quito de la calle y me pongo pa' ti, soy un chico divertido para hacerte reír, no soy como tu ex, ni todos los wannabe que tiran la vía y te enamoran para hacerte sufrir, y conóceme, yo soy diferente, maestra parcelista, que yo estoy presente, si quieres me tatúo tu nombre en la frente, me tienes hooky hoy que lo sepa la gente, atrapó tu flow peaky, a ti mi flow gangsta, tú no eres fácil y eso me encanta, tú tienes la medida exacta, contigo tome sobrina me falta, yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí, pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti, mi corazón era de hielo y me derretí, mira el efecto que creaste en mí, Bésame y dime qué sientes, si quieres repetirlo para mí es suficiente, el tiempo sin ti es tiempo perdido, me siento vivo si estoy contigo, Dios enséñame a volar, quiero recorrer el mundo contigo, agarrado de las manos y que todos sean testigos, de cómo tú me tienes, me tienes loco, 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 tú me tienes, bien mal del coco, oh, yeah, 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 dale ex, música pa' mojarte, bebé, úy, yeah goza, yeah, yeah Dicen que el amor a primera vista no existe, me miraste y te miré y no sé qué tu me hiciste, Desde ese momento, mi corazón se robó Contigo todo es si, no existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo, para mí es suficiente El tiempo siente el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar No sé qué fue, pero caí Estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mil memes en mente Me tiene gastando todos los presidentes Es como un rey, es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero más De que está riquísima No estás a la víctima, si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me puedo enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Excepto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo, para mí es suficiente El tiempo siente el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todos sean testigos De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex, ni todos los wannabe Que tiran la vía y te enamoran para hacerte sufrir Conóceme Yo soy diferente, maestra parcelista Que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peaky, a ti mi flow gangsta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobrina, me falta Yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí Gracias por ver el video ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias.